¿Qué se necesita para convertirse en un buen creador de contenido? Estos tips te ayudarán a mejorar y lograr grandes objetivos. Primero, todos los días lee noticias de tu sector. Busca tendencias y dónde pasan el tiempo tus compradores. Segundo, escribe regularmente. Reserva 10 minutos al día para anotar pensamientos e ideas. Tercero, estudia la audiencia de tu industria. Encontrarás intereses y oportunidades. Pregúntales a tus lectores que aún no les han dado o qué problemas tienen para ayudarles. Cuarto, establece tu propia voz. Crea tu propio estilo, tu punto de vista personal. Diversifícate, ofrece contenido en canales diferentes. Quinto, comparte el contenido de otros cuando tenga sentido. Ofrece información adicional y útil o incluso un pensamiento u opinión que te inspire el contenido de otros. Sexto, entiende tus KPIs, métrica para medir tu contenido. Tráfico de redes sociales, tráfico directo, tráfico orgánico, envíos. Séptimo, busca oportunidades en las redes. Tu éxito se basa en aprender cada día. Tener inspiradores, aprender técnicas innovadoras, escuchar nuevas ideas y adoptarlas adecuadas. Octavo, ofrece soluciones, no solo comentarios. Aporta la información útil, explica por qué es importante y qué le aportas a tu audiencia. Sigue estas pautas y conviértete en un creador de contenido exitoso, capaz de ser relevante, diferente, para tu público. ¿Generas contenido para redes? Acción TV te apoya. Acción TV, creamos experiencias originales. Acción TV, creamos experiencias originales.